Desde El Salvador, con su poder auditivo en mezclas, Edith DJ Dame fuerza, fuerza en su amor Te imagino rozando tus labios por donde Especer juntos cada mañana Pero, ¿qué me has dado? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estará Quien te caí sin altar ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estará La mujer es siempre que el ze juga Amor es el día ¿Quién te crees que eres? A mí me pregunto Ser temWWZ Quiero tener tu cuerpo, pasar tus labios ¡Quiero oír tu voz! Decirte que te llora se secretas con ti Que vuelvas conmigo Lo confieso hasta ahora Tú has sido capaz De hacerme sentir Convención, mi amor Búscanos en Facebook como System Music Producciones Y encuentra esta y más mezclas de respeto He venido hoy A pedirte perdón Y a buscar el amor Que un día no quise más Sé que fui yo Y me causó tus lágrimas Y tu dolor Perdóname Perdóname Por no saber amar Y por no valorar Tu cariño Siempre me dabas amor Mi comprensión Mi comprensión Mi vida es Como un cielo sin sol Mi mayor ilusión Es estar contigo Por eso te pido, mi amor Que me perdones Por eso te pido, mi amor 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 En mi amor Por eso te pido, mi amor Mi amor Por mi amor 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 Esa ternura en tu mirada Habló sin decir palabras Me envolvió en algo tan bello Me llenó de alegría Hoy sé mi corazón sin ti moriría Hoy sé mi corazón sin ti Me pregunto si está sufriendo como yo Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará O quién la cuidará Me pregunto dónde está Yo no sé qué voy a hacer mi amor La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que poco me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que poco me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Síguenos en las redes sociales Y dale like a nuestra página System Music Producciones ¡Suscríbete! Gracias.